En la casa fría no hay estufas Pero andan como los griegos Todos en túnica En la casa fría el invierno no entra Nunca la encuentran Albergues transitorios Paredes húmedas Papeles de desalojo Ideas tristes En la casa fría Eso no existe Que siempre fiestan Y grandes hogueras se encienden Justicios Pleniluños Son siempre Orgías Determas Bacanales Todos se confunden Nadie es de nadie ¡Gracias! ¡Gracias! El gran bailarín ruso Nos abre la puerta Con gracia exquisita Nos lleva a nuestra pieza En la casa fría La fiesta comienza Todos despiertan Y grandes hogueras se encienden Y grandes hogueras se encienden Justicios Nadie es de nadie Y grandes hogueras se encienden